Ya estamos en línea con Roberto García Moritán, él es legislador porteño por Republicanos Unidos, economista y además precandidato a jefe de gobierno. Roberto, buenas tardes. Sergio Rosos te saluda aquí en Voto 2023. ¿Cómo estás? Sergio, muchísimas gracias por llamarme. No, al contrario, muchas gracias a vos por la atención. ¿Cómo va? ¿Cómo estás? Muy bien, por suerte. Volviendo de la Facultad San Andrés, vivimos hablando con los alumnos ahí, haciendo muchas preguntas. Muchas gracias. Entusiasma y llena de esperanzas cuando vemos a tantos jóvenes interesados por la política y por el futuro de la Argentina. Así que, con el ánimo bien arriba. Sin dudas, Roberto. Finalmente, Ricardo López Murphy presentó su renuncia como precandidato a jefe de gobierno en la interna de Republicanos Unidos. ¿Cuándo se oficializa tu candidatura? Tenemos internas este domingo, así que espero que todos los afiliados vayan a votar con el mismo entusiasmo que tenemos los distintos candidatos y creo que a partir del lunes 5 estaría oficializada mi precandidatura como jefe de gobierno. Bien. Roberto, el dato indica que el macrismo gobierna la Ciudad de Buenos Aires desde hace 17 años. ¿Se puede ganar la Ciudad de Buenos Aires? ¿Cómo hay que hacer para ganar, digamos, como para que haya chances? Bueno, yo creo que todos los ciclos tienen su momento, su principio, su auge y su final. Me parece que hoy por hoy llegó la hora de una propuesta más valiente, más moderna, más transparente, más tecnológica, más cercana, más empática, más ordenada. Y yo creo que Republicanos Unidos tiene muchas de estas virtudes y además unas propuestas concretas que vienen demostrando con gestión que es una gran alternativa para la Ciudad de Buenos Aires. Y yo estoy confiado que podemos dar el gran batacazo en estas elecciones y que Republicanos Unidos viene a incomodar la política y a posicionarse en la discusión pública y seguramente hagamos una espectacular elección. Estamos hablando con Roberto García Moritán, legislador porteño por Republicanos Unidos y además precandidato a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Estás caminando la ciudad? ¿Cómo la ves? ¿Qué cosas ves que te gustaría cambiar? Mira, sí, vengo caminando hace dos años ya que todos los días por alguna comuna tenemos alguna actividad de territorio y en todo, te diría, veo, Sergio, el mismo patrón. Son vecinos y pymes y comerciantes cansados, que necesitan renovación, que están cansados del desorden, con ganas de que la ciudad vuelva a recuperar esa mística que supo tener en algún momento. Y creo que la necesidad de cambio, de la renovación energética, que necesitan todos los espacios, ¿no? Esto lo puede llevar al ámbito privado, a una pyme, a un comercio. Hace falta renovación de energía y esto es algo común que viene pidiendo el vecino en general. Y lo que preocupa es la sensación de que cada vez estamos peor, ¿no? No hay liderazgos que inspiren lo suficiente como para creer que la Argentina se puede poner de pie y la ciudad de Buenos Aires tiene que ser para eso un faro. Así que transmitiendo entusiasmo, ¿no? El entusiasmo de que nosotros tenemos las fortalezas y las virtudes suficientes para ser una ciudad diferente. Bien, por allí hay dos temas, digamos que, bueno, yo tengo la posibilidad de cubrir legislatura muchas veces, digo, y hay un tema que es la educación con el tema de las vacantes, con el tema del estado de las escuelas, y otro que es la crisis habitacional, digamos. ¿Qué propuestas tenés para estos dos flagelos hoy que acosan a la ciudad de Buenos Aires? Yo creo que el gran desafío de la ciudad de Buenos Aires es el sur de la ciudad, ¿no? Ahí tenemos la gran oportunidad de refundar la ciudad, de generar los incentivos suficientes como para que los desarrollos inmobiliarios empujen esa zona, generen respuestas concretas al déficit habitacional, y también a lo que tiene que ver con los cupos que vos me hablabas de la educación, que también es un tema que nos preocupa muchísimo, y yo creo que la gran respuesta de esta Argentina que necesita apuestas valientes tiene que ver con eso, ¿no? Bueno, ponerle foco a la parte de la ciudad, que hasta ahora no se le ha prestado atención, donde los vecinos vienen reclamando mucho, y yo creo que tiene que estar centrada gran parte de las estrategias y de las políticas públicas. La gran oportunidad de crecimiento de la ciudad está en el sur de la ciudad. Clarísimo. Estamos hablando con Roberto García Moritán, legislador porteño por Republicanos Unidos, y precandidato a jefe de gobierno por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Roberto, ayer el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hizo la presentación de las pistolas Taser, bueno, anunció la compra de 60 en una primera instancia, bueno, luego aparecerá un número mayor. ¿Qué opinión tenés? ¿Estás a favor? ¿Estás de acuerdo? Sí, por supuesto, yo creo que es el momento de equipar a nuestras fuerzas de seguridad, no solamente con el apoyo político necesario, con las leyes que los protegen, sino nada más con el equipamiento que les permita a ellos salvar su vida y salvarla de los propios vecinos. La gran oportunidad está en armarlo de forma tal a que con armas no letales puedan ejercer el orden necesario que merecemos todos los vecinos. Bien. Roberto, presentaste un proyecto ante piquetes amplianos. ¿De qué se trata? ¿Qué características tiene? ¿Cómo se implementaría? ¿Si le ves viabilidad dentro de la legislatura? ¿Si puede finalmente convertirse en ley? Bueno, habrá que ver de la voluntad política. Tiene básicamente dos grandes criterios. El primero es lo contravencional, ajustarlo. Hoy por hoy una multa por cometer una contravención es de 400 pesos, por supuesto, no con 400 pesos ni una, me da la luna con café. Totalmente. Esto es lo que modifica, en forma quizás más importante, que ajusta los tiempos actuales y lo movería, estos 400 pesos, a entre 100 y 500 mil unidades básicas que se vienen ajustando por inflación. Y lo segundo es darle al aval suficiente que necesitan las fuerzas políticas para poder hacer lo que tienen que hacer. Es un gesto político desde la legislatura para que se empiece de una vez por todas a ejercer el orden que tanto necesita la ciudad. Bien, digo, como precandidato a jefe de gobierno, te pregunto la importancia, digo, para nuestros oyentes de hacer una buena elección. Digo, ¿cómo es siendo minoría la vida en la legislatura? Para nuestros oyentes, que nos cuentes. Nosotros lo vivimos con muchísimos resultados. Para serte franco, siendo solamente dos diputados en el bloque y habiendo logrado más de 15 leyes, solo puedo decirte que lo nuestro en términos de gestión política fue un éxito. Para que tengamos una referencia, los diputados de mi ley son tres veces la cantidad que somos nosotros y no han sacado ni una sola ley. Y para hacer otra comparación, nunca son simpáticas, pero sirven como referencia. Todo el frente de todos, en su totalidad, ha sacado alrededor de 11 leyes y nosotros hemos sacado más de 15. ¿Esto qué significa? Bien. Cuando uno tiene la agenda pública a favor, cuando uno tiene y sabe generar los consensos, cuando tiene buen vínculo con las otras fuerzas y además, pero sobre todo, tiene las ideas claras y propuestas que solucionan problemas importantes para los vecinos, los resultados se van dando. Y me parece que lo que la política tiene que empezar a hacer es conectarse otra vez con las necesidades de las personas, de los vecinos, de los que van a pie. Esa desconexión histórica que tuvo la política, que ha defraudado tantas personas y que ha dejado a muchos de los argentinos fuera del sistema político, perdón, del sistema, tiene que reconectar con lo que a las personas resulta importante. Y me parece que ahí es la gran ventaja que tiene la República de los Unidos. Nosotros no venimos de la política, no somos funcionales de la política, no somos del sistema político, somos todas personas nuevas, o la gran mayoría personas nuevas, y venimos de otros ámbitos, ámbitos científicos, jurídicos, de la PYME, del sector privado, que entendemos, estamos conectados y nos importa qué es lo que le pasa al ciudadano de pie. Y eso venimos a representar. Bien, clarísimo. Estamos hablando con Roberto García Moritán, legislador porteño por República de los Unidos, y además precandidato a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Te quiero preguntar, el Jefe de Gobierno oficializó hoy como único candidato a Jorge Macri, finalmente allí desestimando la postulación de Fernán Quirós. ¿Cómo lo ves? Está con licencia en el municipio de Vicente López, ya anunció que finalmente va a renunciar, pero ¿qué opinión tenés al respecto? Que tiene sentido que el PRO vaya con un solo candidato, y es un tema del PRO que a quien haya elegido. Considerarán que Jorge es el mejor para defender los valores del PRO en la ciudad. A mí me preocupa, más que nada, qué es lo que le pasa al vecino, y estamos trabajando en las propuestas que nosotros consideramos, que tendrán diferencias con las del PRO, supongo, porque nosotros somos un partido liberal. El PRO no es un partido liberal, igual que ellos hacen su propia expresión. Pero a mí me parece que lo que viene es interesante porque propone tres alternativas. Se está entrecortando un poquito, Roberto, no sé si te estás moviendo. Se entrecortó un poquito. ¿Ahora me escuchás? Perfecto. Creo que la elección en la ciudad va a ser interesante porque va a proponer de mínima tres modelos muy diferentes, los radicales, el PRO y el PRO. Nosotros como espacio liberal presionaremos, incomodaremos y llevaremos adelante los debates al lugar donde nosotros sentimos que la agenda social y del vecino de pie está pidiéndolo. Así que estoy muy entusiasmado por ese camino. Bien, Roberto, te hago la última desde la óptica como economista. ¿Cómo evaluás estos meses de Sergio Massa? ¿Cómo evaluás la actualidad económica del país? ¿Y cómo crees que se puede salir de este embrollo que estamos metidos? Bueno, la sensación es que este es un gobierno que está totalmente acabado. Cuando uno mira la crisis en la que nos han metido, tiene que ver con que no han sabido leer un poco lo que estamos hablando y lo fuimos conversando a lo largo de toda la entrevista. No han sabido leer lo que le está pasando a la gente de a pie. Cuando vos tenés este nivel de crisis es porque el mercado te da la espalda. Y cuando hablo de mercado no hablo de la multinacional. Hablo del remisero, del almacenero, del jubilado, del tipo que labura. Que ya no cree en nada de lo que pueda proponer este gobierno. Por lo que tiene una doble complicación. Primero porque es un gobierno que ha perdido todo tipo de credibilidad. Y además porque todo el mundo sabe que se van. Ahora, ¿qué es lo que puede llegar a pasar? Y tengo la sensación de que si los candidatos a presidente se toman en serio esta elección, presentan planes serios, llevan adelante el debate como a durez. Pensando no solamente en cómo se resuelven los problemas, sino también en cuáles son los problemas que hay que resolver en el orden y detallando el paso a paso que hay que seguir para que la Argentina salga adelante. Pensando en que tenemos que recomponer el sistema productivo, tenemos que recomponer que la PIMA pueda volver a contratar y generar trabajo. Me parece que ahí tiene que estar el foco de la recuperación de la Argentina. Y si empezamos a trabajar con la valentía suficiente sobre las propuestas y las reformas de fondos que hay que hacer, puede ser que a partir del agosto empecemos a sentir la estabilización suficiente de una sociedad que va a volver a crear que a partir de diciembre van a tener personas más serias para los argentinos. Roberto, muchísimas gracias por la comunicación. Un placer hablar con vos. No, por favor. Gracias, Sergio. Un abrazo grande y que tengas un buen fin de programa. Gracias, Roberto García Moritán, legislador porteño por Republicanos Unidos. Además, precandidato a jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Aquí, en Voto 2023.